Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal, muchas gracias por el apoyo que están recibiendo los vídeos Recordad que si os están gustando los vídeos no tenéis nada más que hacer que suscribiros al canal Va a haber un montonazo de contenido, hay muchas cosas que tengo pendientes Así que insisto, suscríbete al canal, dale un pedazo de like al vídeo Y si compartes el canal con tus aliados, con tus amigos, de verdad que te lo agradezco un montón Es que ya tanto aliado, tanto tal, tanto héroe, ya se me va la cabeza Pero bueno gente, hoy venimos a hablar del tema banners, ya lo habéis visto en el título Una noticia bastante interesante, como sabréis y como sabía yo también, por supuesto Ya ha entrado el primer banner especial, banner de Momo, que va a durar hasta el día 31 de mayo Básicamente vamos a tener un par de semanitas, no, va a durar muy pocos días Va a durar únicamente una semanita el banner de Momo Y ya sabéis que es el primer banner promocional del juego Banner promocional que realmente no llama nada la atención, simple y llanamente Porque como sabemos todos, ya tenemos un banner en el cual pueden aparecer todos estos personajes Que en particular sería Momo, a pesar de que no aparezca aquí como cabeza de cartel O sea que me parece un poquito feo Pues ya sabéis que Momo está en el banner permanente Entonces pues bueno, tirar a un personaje que está en el banner permanente Encima, utilizando tickets de los de aquí, de los tickets de evento Pues la verdad es que lo veo un poco inteligentemente cuestionable Así que intentad no hacerlo, a no ser que Momo sea vuestro personaje favorito Y ya sabéis que yo, pues bueno, no voy a meterme en si a ti te gusta este personaje Si a ti te gusta este otro, de verdad, haced lo que buenamente queráis Pero yo no os recomendaría gastar tickets en un personaje que está en el banner permanente Y que os puede salir, como precisamente me hizo a mí Que lo veréis en un vídeo de Summons Imagino que durante esta tarde Pero esto no es la noticia, no es la entrada de este banner Que va a durar únicamente una semana Sino que la noticia la tenemos aquí Cosa que yo sabía obviamente también Y es que aquí en el avioncito del juego Tenemos todas las noticias en el avioncito del menú Avioncito del menú Y lo que tenemos por aquí es la entrada del primer personaje promocional nuevo del juego Primer personaje nuevo del juego Que es nada más y nada menos que Ormaito Sinceramente Va muy rápido esto Va muy rápido esto Muy seguramente hablemos sobre esto en otro videito aparte Porque también me parece interesante Va muy rápido Y es que van a convivir estos dos personajes Vamos a tener a All Might desde el día 26 de mayo hasta el día 9 de junio Vamos a tenerlo un par de semanitas Y bueno, vamos a tirarle todo lo que podamos Porque según mucha gente Este personaje es Dios en el PvE Y también es muy pero que muy bueno Para el PvP automático Sinceramente ya sabéis que no tengo mucha intención De lo que vendría a ser rankear en el PvP automático Porque ese modo de juego sí que es el único En el que hay turbo wallets por todos los lados Y sinceramente no me apetece mucho Pero de igual manera Este All Might va a ser el primer personaje promocional Y hay que tirar Sí o sí O sea yo creo que no hay fallo Hay que tirar sí o sí por este All Might Y vamos a tirarle lo máximo posible Aquí tenemos un botoncito que pone para display Tengo curiosidad porque así nos van a enseñar un poquito lo que hace el personaje Y la verdad es que pinta interesante No lo había visto aún No os voy a mentir Pero aquí tenemos unas habilidades que bueno Que llaman estéticamente por lo menos Llaman bastante la atención Imagino que eso será la ultimate Pero básicamente pues bueno All Might Un personaje que Pues mira la ultimate la tenemos aquí Bastante chula Un personaje que imagino que la mayoría de la gente Que esté jugando a este juego pues esperaría Y que tiene todo el sentido del mundo Que sea el primer personaje que vaya a aparecer Va a tener drop rate hacia arriba Drop rate extra Y falta saber Si tendremos un pity de 70 O tendremos un pity de 100 Es un pequeño problema La verdad Un pequeño gran problema Porque ya sabéis que en el banner de Momo Es un banner en el que a pesar de ser promocional El pity es de 100 Que esto es algo que a la gente no le mola Que a la gente no le gusta Y que es totalmente normal Porque para garantizarte al personaje Vas a tener que tirar al menos 100 Bueno 99 tiradas Y a la tirada 100 te lo van a garantizar Que no pasa nada Porque no significa que no te pueda salir En el primer multi O en el primer single Totalmente Vamos Totalmente normal Totalmente posible Normal ya no sé hasta qué punto Ya veréis el vídeo de sumos de hoy Porque ha sido De nuevo Ha sido durante esta semana Y ha sido increíble Y básicamente pues bueno Es un poco preocupante Que el pity sea de 100 De igual manera Queda saber Si los pity se van a guardar entre banners Hay mucha gente que ha mencionado que sí Y si los pity se guardan entre banners Significa que si yo ahora mismo cojo Y tiro mis 30 tickets aquí Y no me sale ese Cuando salga el banner de All Might Tendré también posibilidades de conseguir Con esos tickets Ese progreso Y partir de ese progreso De 30 Pues imaginaos Que yo tiro aquí 30 No me sale Momo No me sale ningún S Sale el banner de All Might Y parto directamente Desde la posición número 30 Que eso estaría bastante bien De nuevo no está confirmado Tendremos que testear Y para ello Lo que voy a hacer Va a ser tirar un single aquí Que ya sabéis que es por la esencia Muchas gracias por los cheers Edorta Ya sabéis que es totalmente Esta es mamadísima Vale, muchas gracias Muchas gracias por el Deku Es totalmente por la esencia Tiro aquí un multi Como veis 1 de 100 Y si en el banner de All Might Tenemos ya 1 de 100 Pues prácticamente Podremos confirmarlo Así que Sin más Obviamente También aparecerá Perdón El ticket El banner De las cartas Pasivas de All Might Donde estarán Featured Y donde podremos conseguirlas Y obviamente pues bueno Esperemos poder conseguirlas ¿Estas cartas pasarán Al banner de Al banner permanente de cartas? No lo sé Esto obviamente Como siempre Es algo que es nuevo Algo que tendremos que Experimentar Algo que tenemos que practicar Y que tenemos que asimilar Como jugadores de este juego Que es totalmente nuevo Así que A priori All Might No aparecerá En el banner permanente Por así decir A priori nunca Según tengo entendido El banner permanente En la versión taiwanesa No se ha actualizado Ni una sola vez Y falta saber Si harán reruns De los personajes Que obviamente lo harán Falta saber Si las cartas También aparecerán En el banner permanente Que seguramente no Y también harán reruns Pero esto es algo Que bueno Que iremos aprendiendo Durante las semanas De juego Así que Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Recordad que os podéis suscribir De una forma Totalmente gratuita Al canal De verdad que lo agradezco Muchísimo Y también Agradecería de nuevo Que os pasaseis Por los directos de Twitch Estoy haciendo un poquito De tiempo para que lleguemos A los 8 minutos Y poder ponerlo en un 7 Sí Es cierto Estoy haciendo un poquito De tiempo Pero insisto Pasad por los directos Porque estamos siempre Aprendiendo cositas Ya sabéis que ayer Os subí un vídeo Sobre el gear Que básicamente No tengo aún Todo el conocimiento Sobre el gear Y aquí Juntitos Empezamos a aprender Empezamos a practicar Y empiezo a Básicamente Comprender Ciertas cositas Que antes Sin vuestra ayuda No comprendía Así que sin más De hecho Ahora mismo estoy en directo Con lo cual Pasaos por el enlace Que tenéis en la descripción Twitch.tv Barra Cacesin Y He subido este vídeo Mientras estoy en directo Lo estoy grabando en directo Con aquí 320 personas Muchas muchas gracias Y básicamente Nada más Soy incapaz de que llegue A 8 minutos Así que 7 minutitos Lo siento mucho Cacesin Hoy te quedas sin comer Os quiero un montón Nos vemos en el próximo vídeo